y claro que sí amigos el día de hoy estamos en otro nuevo vídeo esta ocasión muy diferente el vídeo que vamos a estar presentando esta ocasión porque nunca se había visto esto en el canal es muy importante detrás de cámaras saber qué es lo que pasa cuál es la logística de lo que se hace antes de un evento un día antes porque hoy es un día antes del evento mañana es el evento donde ya todo tiene que estar bien montado bien checado haciendo las pruebas de sound check de iluminación pues bueno ahí es otro tema no pero en esta ocasión el vídeo está enfocado a ver qué es lo que hacemos un día antes de un evento y bueno amigos déjenme compartirles que aquí bueno algo que tampoco se ve muy a diario en los vídeos es que pues aquí tenemos el audio la iluminación el rack los cables ya saben que pues tratamos de que todo sea lo más compacto posible precisamente para ya no absorber en estos eventos tanto espacio la gente lo que quiere actualmente es ver algo visual y pues bueno nos encontramos aquí con mi papá aquí es la cantina aquí es donde nos venimos a empezar después de los eventos después de los eventos y pues bueno platícanos para esta ocasión qué es lo que estás realizando hola buenas tardes bueno pues miren aquí estoy empezando a preparar el souvenir para el evento de mañana o sea este la mayoría de regalos que le llamamos nosotros bueno aquí nosotros los preparamos aquí los recortamos los pegamos los adornamos aquí les ponemos su elástico de todo ese rollo todo esto igual lo preparamos son los dichosos mechones obviamente igual aquí pues preparamos mis paquetes de mechudos estos gorritos que son de fome pues aquí igual nosotros los preparamos obviamente para para amortiguarle un poquito igual el costo al cliente no porque si nos dedicamos a comprar si todo eso lo compramos por fuera pues si tiene un costo un poquito más elevado entonces aquí como los preparamos este cuando hay posibilidad de este hay tiempo un tiempo por ahí que no tenemos nada que hacer pues nos ponemos aquí a recortar y a este a marcar inclusive en ocasiones pues ya me llevo este cosas marcadas y en la tocada pues mientras empieza el evento me pongo a recortarlos entonces este aquí ahorita bueno de antemano pues estamos preparando las cosas para el evento de mañana este como decía hace rato chanito hay un este como dice la palabra correcta este logística hay una logística y bueno pues tenemos que por ejemplo se nos han olvidado las cosas se nos han olvidado en alguna ocasión el multímetro por aquí circunstancias se nos han olvidado los mechudos los globos incluso se nos han olvidado en alguna ocasión y a la mera hora a la mera hora ya que vamos a preparar las cosas para la batucada bueno pues faltan los globos a correr a ver donde hay que conseguirlos porque de básico básico son los globos eso le da un mejor espectáculo al evento entonces con los globos te lo revives bastante y aquí pues estamos preparando las cositas para el evento de mañana les reitero con anterioridad pues empezamos a preparar las cosas a recortarlas a marcarlas ya tengo empaquetadas las cosas otro día nada más vamos a llenar mi cajita con todo el souvenir que se va y para mañana el evento entonces pues es parte de lo del souvenir para la batucada de mañana perfecto me gustaría que comentarás acerca de los tripies que es lo que hicimos esta semana en cuestión de esta semana bueno llegaron este los unos tripies nuevos que apenas como se le hay en el en el sonche en el sonche pues los adquirimos muy bonitos y acá estos ya tienen varios años tenemos como cinco años con ellos entonces yo creo más de cinco o seis años entonces ya esto ya se les ha cambiado se han reforzado se les ha cambiado el malacate y apenas ayer ayer y antier les cambiaron el cable porque ya se estaba pelando era un cable más grueso y se atoraba no estaba trabajo entonces ya este esta semana se le dio mantenimiento ya se le cambió a los a los dos el cable de acero para pues un mejor trabajo así es que fue igual que fue hoy este bueno el chano les dio mantenimiento a las a las barras les limpio porque estaban polvosas ya les arreglo las 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 puso al tiro para mañana porque mañana vamos primero metidos con con todo con la pista las pantallas y obviamente el sonido entonces este pues estamos tratando de aquí de que todo esté en orden el cableado todo para que no haya fallas nunca van a faltar pero pues hay que hacer lo posible para que no 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 este no existan esas esas fallas y bueno nosotros por lo regular tratamos de llegar temprano al evento cualquier fallita pues ya corremos y ya vemos ajustamos la forma de solucionarla eso es eso es este lo que hacemos de hoy desde hoy primeramente vamos a empezar a este a instalar la pista para que mañana no nos agarren mucho las carreras tenemos la oportunidad aquí en la base del evento aquí en la parte entonces vamos a tener la oportunidad ahorita en un momento de llevar la pista para adelantarle la chanda bien entonces pues saludos agradezco para ver ahorita que tal nos va con la instalación porque se nos vino el agüita ya se nos vino el agüita pero pero vamos allá a cargar la pista bien entonces pues ahorita nos vemos y bueno mostrarles que a continuación pues ya vamos a empezar a meter la pista iluminada aquí cabe toda precisamente tenemos que hacer dos viajes porque pues no cabe el audio y la pista al mismo tiempo pero esta ocasión ya vamos a empezar a cargar y vamos a ver qué tal nos va ahorita bueno ya hemos terminado posteriormente se nos vino otra vez el aguacero pero tranquilón tranquilón y esta ocasión ya chequense que así se va de hecho ya llevamos las estructuras para que de una vez se queden en el salón se quedan porque pues precisamente el salón es de un conocido amigo entonces pues bueno por eso se quedan las jaulas las estructuras bueno ahorita nos vemos y bueno amigos hemos llegado aquí al salón donde vamos a estar trabajando ya empezamos a montar las bases donde va ensamblada la pista iluminada son estas bases y bueno vamos a empezar a darle vale nosotros vamos a estar de veras nosotros vamos a estar ahí arriba montando lo que es audio iluminación pantallas de led lo único que va aquí abajo pues son los subs pero nada más y bueno ahorita nos estamos bien te voy a llorar si cierra quizás te podré olvidar te voy a llorar un año quizás y luego te vuelvo a recordar y un siglo después te voy a querer y vuelvo a llorarte como ayer si lloro de amor es mi decisión y elijo tenerte corazón te voy a querer un año ocurre no importa y bueno amigos ya fuimos a instalar la pista iluminada todavía inclusive hasta les ayudamos a los de la fiesta a instalar su cielo que van a poner la verdad no estamos muy convencidos de que lo hayan puesto porque si roba mucha vista entonces pues bueno al final de cuentas ya les ayudamos y en esta ocasión nos llegaron estos productos que vamos a estar a ver si los trabajamos mañana son precisamente para que crucen los cables entre la pista y la pared para que no estén son protectores de cable entonces para que estén pasando sobre de ellos sin problema para eso son y este a ver que tal se lucen mañana y tarde y pues que anda pa que te cuentas que tal estuvo la instalación que tal estuvo la instalación bien tranquila tranquila mañana se que hizo temprano porque hay que ya instalar bien este ya el audio y las pantallas entonces porque la misa a las 12 entonces tiene que ya a las 12 ya tiene que estar todo exagerado a la 1 perdón a la 1 ya tiene que estar todo instalado entonces pues vamos a hacerle ganas mañana temprano primero vamos a ver que tal nos va mañanita y ahorita a ver si seguimos haciendo algunas cosas vamos a de todas maneras checar esto para los cables para ver que tal buenos días buenos días esta ocasión ya estamos en otro nuevo video ya estamos de hecho cargando y este pues como vieron ayer pues ya no me dio tiempo de también firmarles algo que estuvimos haciendo por ahí en la noche pero bueno ya final de cuentas ya todo quedó bien supuestamente para que no haya fallas esta ocasión este de hecho pues nunca hay fallas de hecho es muy raro que haya fallas pero este nunca falta algo pero bueno esta ocasión ya estamos cargando ya ya están sacando algunas cosas ya está cargando la camionetita por ahí está ya mi papá está este acomodando las cosas precisamente se busca que debido a que pues todo es pequeño pues ocupar los espacios cerrados que onda pa que te cuentas como estamos buenos días quitándole a la chamba para el evento de saludos mi papá se ve que anda entero y eso que le llegaron clientes pues bueno vamos a darle a ver que tal nos va nuestro amigo Javier que ahora si nos acompaña nada más que con una mano de Mickey Mouse que te cuentas amigo Javi traigo dos puntadas pero si muy trabajando eso es todo pues bueno vamos a darle a ver que nos va a dar pues bueno amigos ya llegamos al salón esta ocasión pues aquí es donde vamos a estar trabajando esta es la vista exterior del salón y pues desafortunadamente todavía no tienen llaves para poder abrir el salón no ha llegado nuestro amigo Pepe pero pues quiero pensar que ya no debe de tal entonces pues bueno ahorita nos estamos viendo son los las primeras fallas del día no porque pensábamos luego luego llegando y tranquiza empezar a descargar ya ahorita estuviese descargado todo para estar instalando pero pues bueno son detallitos que van surgiendo vamos a sentar tantito a esta ocasión se trajo el carro mi papá de verdad tenía años tenía años 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 que mi papá no se traía el carro hola le estoy platicando que tenía años que no te traías el carro a una tocada para movernos de retiro para cualquier cosa para ir por las tortas pues bueno ahorita nos vemos que no te traía el carro a la tocada para que no te traía el carro a la tocada para que no te traía el carro a la tocada ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, esta ocasión ya terminamos de instalar Chéquense que así quedó esta ocasión el audio Quedaron muy apretadas las cabezas móviles Pero pues fue por las pantallas, ¿no? De que tuvimos que meter doble tripié Para que no se venciera la portería Y cargara el peso de las dos pantallas Pero bueno, ahí está Pusimos cuatro beam arriba, cuatro beam abajo Las dos pantallas de LED Ahorita está también el láser trabajando También déjenme comentarles que estamos trabajando la línea de Melo El Matur 208 Y el MSU28, ¿vale? Toda la línea de iluminación, pantallas de LED son de Lighttech También aquí en esta ocasión estamos trabajando la barra 824i Y también de Lighttech Para la pista iluminada, ¿vale? ¿Qué onda, Pa? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal estuvo? Nada, pues ya todo listo para dar inicio en el evento de hoy Ya nada más esperamos que lleguen los invitados Y a darles un ratito ¿Qué tal está caluro hoy día? El calor está muy fuertísimo, pero pues Ahorita aquí estamos echando un reflejito Un reflejito De esos amargos Pero ya todo bien me he seguido hacia aquí Ya bueno, ya Todo instalado Todo listo para dar inicio Mientras Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va más tarde Vuelvo a reiterar Toda la línea de iluminación Es de la marca Lighttech Recuerden que pueden estar cotizando Todos los modelos que mostramos en nuestros videos En este caso la barra 824i Las mini-beam de 65 watts El láser También tenemos par LED Pero en esta ocasión no los metí Pero bueno, ahí está Vamos a ver qué tal se luce más al ratito A esta ocasión, pues Chequense que los logotipos se ven bien padres Muy bonitos los logotipos No vamos a darle más tarde Bueno amigos Esta ocasión también me gustaría comentar Que trajimos la mezcladora digital La Digitrack 18 de Lighttech De Master Audio Y bueno, esa es una Y la otra es de que Pues chequense que así quedó el Yellow Nos faltaron más Por lo menos el otro Otro módulo más de Yellow Para proteger los cables Para que allá todavía alcanzara Y aquí todavía un piquito más Pero bueno Si los pedí Pero desafortunadamente No nos llegaron todos completos Nada más nos llegaron pocas piezas Pero bueno El chiste era de que funcionara Si tuvimos que ponerle cinta Porque si se levantaban Entonces Como no son tan pesados No se quedan fijados al piso Pero bueno, ahí está Y bueno amigos Llegaron unos amigos De un dueto Llevan como media hora Checando sus líneas Y se satura Y se visea muy canijo Digo Desafortunadamente No entramos con el pie derecho Porque Bueno, no entraron con el pie derecho Porque Pues Se querían instalar aquí arriba Entonces Pues les dijimos Que sí, sin problemas Le abríamos ahí la cortina O que se subieran a la pista No había problema O sea Cualquier cosa, ¿no? O sea Pero pues Si llegaron En un plano Un poquito pesado En especial el chavo Que está agarrando el micrófono ahí Y este Híjole La verdad No les está yendo muy chido Entonces Pues bueno Yo tampoco puedo hacer nada Porque pues Con mi papá fue con el que tuvieron Ese detalle Entonces Sí, sí Cuando uno llega con 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 Más que nada Con la educación Creo que se les apoya Pero pues ahorita Pues no se puede hacer mucho Y pues llevan media hora Así Probando Y se les está Superviciando Los micrófonos Las guitarras Y en especial Porque pues están Enfrente del Del bafle Entonces pues bueno Esperamos que No se aburra la gente Y que ojalá que Pues que Que entren bien, ¿no? Porque pues sí Se les desea lo mejor, ¿no? Realmente no se les desea Mala nadie Pues bueno Vamos a ver Qué tal nos vamos Más adelante Esto fue lo que instalamos En la parte de aquí arriba Chéquense Esta es la mezcladora digital La Studio Master Más adelante ¡Más adelante! 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 ¡A ver, con las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!